Moni Vidente Moni Vidente predice catástrofes naturales en el mundo a partir del 13 de enero. Una de las astrólogas más importantes de México es Moni Vidente, ya que varias veces ha acertado en sus predicciones, y lo cual lo ha llevado a ser una de las personas con más credibilidad. Moni Vidente predijo que viene un gran sismo, muy fuerte, en este 2020. Que a partir del 13 de enero el mundo sufrirá cambios fuertes, muchos sismos y el inicio de la guerra entre Chile, Ecuador y Perú. Aunque también dijo que los sismos los ven Haití, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Moni también nos recuerda que solo son predicciones, pero que tengamos mucho cuidado. Gracias por ver el video.